¿Puedo coger el micro o lo pongo que es su lado? Bueno, sí, supongo. O viene aquí a presentarnos su charla en el seminario PHD, Nacho, que me has conocido, Nacho Ronland, para que no tenga tanta confianza con él. Viene a presentarnos un trabajo que ha hecho estos meses con Justo, con el equipo de Justo, pero también acaba de recibir una beca productoral con la Década de la Junta de Andalucía para trabajar con Tomás Caraballo y Macarena sobre ecuaciones de stocasting. Así que, bueno, damos un aplauso a Ignacio y vamos a escucharle estos 20 minutos. ¡Gracias! 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 Nacho. Bueno, yo soy Nathrolda Moco-Negra, o Nacho para los amigos. Voy a presentar el seminario que se titula te enseño a hacer match con el cartero chino esto no es una clase de Tinder así que si alguien ha venido por eso pues ya puede irse sino que es un juego de palabras de de los problemas del match imperfecto y del problema del cartero chino, que son dos problemas que son muy conocidos y se estudian incluso en el grado luego también comenzaremos definiendo estos problemas veremos como se puede transformar el problema del cartero chino en un problema del match imperfecto luego veremos algunos conceptos de la optimización bioobjetivo y veremos algunas consideraciones que se que surgen cuando se estudia en concreto el problema del match perfecto y del cartero chino bioobjetivo pasamos por tanto a definir el problema del match imperfecto un match imperfecto dado un grafo completo con un número par de nodos no es más que un un subconjunto un subconjunto de arista de dicho grafo de forma que cada nodo esté conectado únicamente con otro nodo entonces en este en este grafo por ejemplo tendríamos tres soluciones posibles la morada o la verde o la naranja el hecho de coger el grafo un grafo completo y el y el número par de nodos en primer lugar es porque si tenemos un número impar de nodos no existe solución del problema del match imperfecto y luego pues el coger el grafo completo es para asegurarnos de la existencia de que existe match imperfecto pero en realidad cualquier formulación que vamos a dar puede ser para cualquier tipo de grafo aquí por ejemplo tenemos un grafo con nodo de grado par donde no existe el match imperfecto pero bueno aquí damos la formulación de del del PMP que el PMP en su sigla lleva dentro aunque no se diga que es de mínimo coste entonces lo que hacemos es minimizar el coste de las aristas del match de de forma que obtengamos un match imperfecto es decir esta restricción lo que nos está diciendo es que cada nodo debe tener grado 1 que solo haya una arista incidente a él vamos ¿por qué es tan importante el problema del matching? bueno la envolvente con besa del politropo del matching es conocida esto porque porque bueno porque es importante ¿no? pues por el hecho de que las variables ahora se pueden tomar que sean continuas añadiendo añadiendo esta restricción que son la restricción de como digo de la envolvente con besa del politropo estas restricciones lo que nos hace eliminar todas las soluciones bueno todos los grafos que no sean matching perfectos sin embargo nos nos quita todo menos los ciclos de grado par ya que un ciclo de grado par no viola esta restricción sin embargo si hemos obtenido una solución con un ciclo de grado par esta solución para el problema con un único objetivo es equivalente a una solución del matching perfecto tomando las variables binarias para el problema biobjetivo ya veremos si si surgen problemas o no no quiero haceros spoilers entonces pasamos ahora a definir el problema del cartero chino el problema del cartero chino consiste en encontrar un tour de mínimo coste que recorra cada arista al menos una vez un tour es un camino dentro de un grafo que empieza y acaba en el mismo nodo entonces si el grafo es euleriano es decir si existe un tour que recorre cada arista una única vez la solución del problema del cartero chino es ese euler tour que además una condición necesaria y suficiente para que un grafo sea euleriano es que cada nodo tenga grado par sin embargo si el grafo no es euleriano será necesario pasar por alguna arista más de una vez este hecho de pasar por una arista más de una vez se puede entender como que se duplican se duplican esas aristas de forma que al duplicar las aristas con mínimo coste nos salga un grafo euleriano y entonces como hemos visto ya la solución del cartero chino sería ese euler tour al duplicar las aristas además por la condición necesaria y suficiente como dice como cada nodo debe tener grado par la formulación del cartero chino no es más que minimizar los costes de las aristas que se duplican de forma que se cumpla esta restricción esta restricción lo que nos dice es que si un vértice tiene grado par BDV es cero y por tanto el número de aristas a duplicar que inciden a ese nodo es par para que siga manteniendo esa noción de que tenga grado par sin embargo si el nodo es de grado impar BDV será 1 y el número de aristas a duplicar que inciden a ese nodo debe ser un número impar para que al final el grafo sea euleriano porque todos los vértices tienen grado par como vemos aquí las variables pertenecen a x y j y w pertenecen a z más se puede demostrar que de hecho x y j son binarias se pueden tomar como binarias sin embargo las w sub v no son binarias ya que voy a dar un contraejemplo en el que en el que no se en el que w no es o 0 o 1 vale entonces he buscado de forma aleatoria un grafo en internet que bueno esto puede servir como ruta para mañana ¿no? nosotros partimos de casa ¿no? aparcamos el coche vamos al parking y vamos a limón ¿qué pasa? dejamos las cosas y hay que ir a desayunar primero ¿no? pues vamos a idioma desayunamos y volvemos ya a trabajar bueno a las 12 cafelito ¿no? pues bueno pues vamos al café y volvemos y luego ya a la hora de comernos pues los viernes pues habrá que ir al metrópolis y habrá que volver y ya pues nos reliamos y entonces en vez de volver a limón a por las cosas y al parking de vuelta a casa pues habrá que pasar por los remedios y ya finalmente a casa ¿no? esto es un ejemplo tonto pero bueno al final es un esto sería la solución del problema del cartero chino ¿vale? como vemos para el nodo IMUS las aristas que se duplican que inciden a ese nodo son cuatro vemos que se recorren las cuatro aristas que le inciden dos veces cada una por tanto recordando la formulación anterior W en este caso será dos porque habrá que duplicar dos por W aristas que son cuatro entonces pasamos ahora a ver cómo se transforma un problema del cartero chino en un problema de machin perfecto que de ahí es donde venía un poco el título del seminario ¿no? dado un grafo cualquiera nosotros como hemos visto antes queremos que este sea euleriano entonces si bueno si es euleriano pues no hay que hacer nada ¿no? pero si no lo que hacemos es identificar los nodos de grado impar que como hemos visto son los que lo que necesitamos es que todos los nodos tengan grado par entonces lo que hacemos es transformar el grafo original identificando los nodos de grado impar en un subgrafo completo solamente con los nodos de grado impar es decir como tenemos aquí cuatro lo que tenemos como resultado es un subgrafo es un grafo completo de grado impar perdón con los nodos de grado impar ¿vale? ¿cuál será el coste de las aristas de este grafo que hemos creado? pues el coste de las aristas no es más que la suma de los costes que forman el mínimo camino entre cada par de nodos en este caso por ejemplo si los dos nodos de arriba su mínimo camino es tirar por por aquí arriba entonces en el grafo completo que damos aquí el coste de esta arista será la suma de estos dos es decir tres también algo a tener en cuenta es que al principio como decíamos para el problema del matching cogíamos grafos completos con un número par de nodos porque aquí para el problema del cartero chino esto es un grafo completo y con un número par de nodos porque hay un resultado que nos dice que en un grafo simple el número de nodos de grado impar es par entonces ¿cómo obtenemos la solución del problema del cartero chino habiendo hallado este grafo? pues no es más que resolver el problema del matching para este grafo supongamos que es ese verde podría no ser ese pero bueno lo suponemos para el hecho de que si esta es la solución del matching para este grafo entonces la solución del cartero chino será duplicar las aristas que corresponden a esas aristas de solución del matching en este caso era pasar por arriba y esta unión esta es la solución del problema del cartero chino vale vamos a pasar ahora a dar algunos conceptos de la optimización biobjetivo que bueno se ven en la carrera pero mejor vamos a refrescarlo un poco ahora tenemos una función objetivo con dos componentes f1 y f2 y ahora lo que entendemos como solución lo que entendemos que un punto se dice solución u óptimo de pareto si no existe otro punto que componente a componente sea mejor que él en función objetivo ya que estamos minimizando entonces en este caso será menor o igual por tanto si un punto es un óptimo de pareto es decir que ocurre lo que hemos dicho anteriormente entonces esta solución óptimo de pareto tendrá asociado un punto en R2 que se conoce como punto no dominado y que no es más que evaluar la función objetivo en dicho punto nosotros nos hemos centrado en encontrar los puntos no dominados para los problemas para los que hemos trabajado y no todos los óptimos de pareto ya que podría ocurrir que dos óptimos de pareto diesen lugar al mismo punto no dominado ¿vale? entonces una vez dicho esto los puntos no dominados se dividen en dos tipos ¿no? aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de una solución para un problema ¿no? lo que hacemos es dibujar en el eje en el eje X ponemos la primera función objetivo y en el eje Y la segunda entonces los puntos no dominados se dividen en dos tipos los expuestos que son los rojos y son los que se pueden obtener de forma directa a partir de la función objetivo de dos componentes y los no expuestos que son las cruces verdes estos puntos no expuestos se pueden obtener habiendo obtenido primero los puntos expuestos y estos puntos son dados dos puntos expuestos consecutivos estos puntos los puntos no expuestos en caso de existir deberán encontrarse en este triángulo de aquí ¿vale? entonces como hemos dicho podemos calcular los puntos expuestos los rojos de forma directa que linealizando la función objetivo es decir hacemos lambda por la primera componente más uno menos lambda por la segunda con lambda entre cero y uno esto es un problema con un único objetivo y hallar las soluciones para lambda entre cero y uno nos dan los puntos expuestos una vez que obtenemos estos puntos expuestos obtenemos los no expuestos mediante el algoritmo de la exilum restricción este lex lo que significa es que priorizamos minimizar f2 y luego minimizamos f1 ya que podría ocurrir que obtuviésemos por el algoritmo un punto que estuviese dominado por otro en una componente pero no en la otra entonces por eso se busca el mínimo primero para f2 y luego para f1 este x en p el p es el politopo del problema que estamos teniendo en cuenta y lo que hacemos es añadir esta restricción bueno sin más vamos a pasar a a lo que hemos estado trabajando más en profundidad que ha sido para el estudio de los problemas de matching y del cartero chino bioobjetivo vamos a ver algunas consideraciones que que hemos que nos hemos encontrado a la hora de cuando hemos querido extra bueno extender estos problemas al caso bioobjetivo entonces en primer lugar que hemos encontrado para el problema del matching bioobjetivo bueno pues para los puntos expuestos no hemos encontrado ningún problema ya que bueno no hay ningún problema porque el politopo del matching sigue siendo válido tanto para un objetivo como para dos sin embargo cuando hemos intentado identificar los puntos no expuestos si que había un problema ¿por qué? porque ahora aquí tenemos el politopo del matching es decir para bueno para el caso con variables binarias no hay problema ¿vale? es su formulación original y entonces siempre que encontremos una solución sus variables van a ser binarias pero cuando estamos cogiendo variables continuas como hemos dicho aquí al principio que los ciclos de grado par son soluciones alternativas ahora como estamos metiendo este corte de la exil en restricción este corte puede pasar por puntos que no sean que no sean enteros entonces al pasar por puntos que no son enteros y al admitir esta es decir al añadir esto y a ver como digo si como los como los ciclos de grado par se admiten no violan estas restricciones pues al meterle este corte podría ser que encontrásemos soluciones fraccionarias y no enteras por estar cogiendo variables continuas esas soluciones son ciclos de grado par que como hemos dicho anteriormente no violan la restricción entonces la forma de solucionar esto todavía está un poco en el aire y la verdad si hay alguna persona que tiene alguna idea pues no estaría mal que nos lo dijese pero bueno eso si hay alguien que tenga alguna idea pues que nos lo diga pasamos ahora a los problemas en el en el cartero chino bioobjetivo de nuevo para su formulación original con variables enteras no hay ningún problema sin embargo para la solución para el problema del cartero chino pasando haciendo la transformación al problema del matching sí que hay que tener ciertas cautelas en cómo se hace porque lo que decíamos era que identificamos los nodos de grado impar y luego buscamos el mínimo camino que conectan esos nodos ¿qué pasa? que como ahora tenemos dos funciones objetivos podría ser que el mínimo camino para la primera función objetivos fuese por arriba y el mínimo camino para la segunda función objetivos fuese por la segunda entonces eso hay que tenerlo en cuenta formas de solucionar esto bueno pues si lo hemos encontrado en este caso para los puntos expuestos no es más que linealizar los costes de las aristas del grafo original antes de pasar al subgrafo completo con solamente los nodos de grado impar entonces en este caso ya para cada arista del grafo original tendríamos un único peso y encontrar el mínimo camino con un único peso eso sí que ya no hay problema ¿vale? ¿qué pasa? para los puntos no expuestos bueno como a ver para los puntos no expuestos tampoco habría problema ¿por qué? porque bueno a ver no hay problema porque en este caso vale ya sé en este caso como hemos dicho tenemos que minimizar con orden lexicográfico ¿no? entonces como primero minimizamos la segunda función objetivo lo que hacemos es olvidarnos de la primera función objetivo de costes y centrarnos solo en la segunda entonces aunque por arriba sea mejor para la primera función objetivo si el segundo camino es mejor para la segunda solamente damos eso como 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 coste para el grafo del matching entonces bueno pues eso entre comillas primeros problemas que podemos encontrar para para el problema del matching bioobjetivo bueno pues están solucionados y bueno hasta aquí todo porque ya creo que se va un poco de tiempo no sé entonces más o menos calculado que yo está así así que nada muchas gracias y bueno si alguien tiene alguna pregunta claro turno de preguntas ¿alguien de la sala tiene alguna pregunta? a ver ¿me voy para allá yo? no no ah vale me la dice yo lo repito vale no sé no sé mucho de todos problemas con temas con curiosidad entiendo bien cómo pasaste el problema del cartero chino del matching perfecto y lo que no sé es cuando hay muchos no de los problemas como mi solamente son complicados dos en general si es uno más rápido que otro vale vale sí a ver lo que ocurre el por qué es interesante pasar del problema del cartero chino al problema del matching es por el hecho también de que como hemos visto el problema del matching puede reformularse con variables continuas entonces computacionalmente hablando trabajar con variables continuas es mucho más rápido que con variables binarias entonces por eso es tan importante el problema del matching porque si nosotros tenemos un es decir un problema como el cartero chino que no se puede reformular con variables continuas pero si se puede reformular a partir del matching ese matching ya si se puede calcular con variables continuas entonces por eso es tan importante no sé si responde a tu pregunta claro y ah bueno no repito la pregunta bueno primero cuando dices el problema del cartero chino que tiene dos funciones objetivas si pero el problema del cartero chino a priori es minimizar el coste si entonces que tendría dos funciones de coste a minimizar distintas o sea unos costes no sé dos costes distintos en la misma cadaista cadaista tiene dos costes distintos y lo que buscamos es el mínimo ah vale que es decir cristina ha preguntado que que o yo he entendido así la pregunta que cuando estamos trabajando con el problema por ejemplo el problema del cartero chino bioobjetivo que lo que hacemos es lo que tenemos ahora son dos costes son dos costes y que es lo que buscamos minimizar uno minimizar otro o que claro a nosotros a cada pues una aplicación es que haya que transportar no sé dos cosas o dos vehículos que tengan el mismo coste distintos costes y solamente pueda seguir una ruta vale y lo que proponéis vosotros el problema bioobjetivo del cartero chino también va a ser dos armas chingantes perfecto y luego ¿lo respondéis? claro sí vale vale no vale vale a ver sí sí me ha preguntado Cristina que no entiende la relación entre como la última sección de entre comillas problemas en el matching bioobjetivo y problemas del cartero chino bioobjetivo con los demás de la charla bueno yo es que para intentar explicar esto que solamente he trabajado en bioobjetivo en realidad he tenido que explicar todas las definiciones para el único objetivo pero en realidad todo lo que hemos visto se extiende al caso bioobjetivo es decir en este caso lo que hace claro no es decir sí sí pero lo que te quiero decir nosotros para el problema del cartero chino bioobjetivo no hay ningún problema con su formulación original este problema es cuando intentamos pasar del cartero del cartero chino es decir calcular la solución del problema del cartero chino pasando por el matching que ahora lo que decimos es que el mínimo camino entre por ejemplo estos dos nodos que son de grado impar para una para un coste podría ser por arriba y para otro podría ser por abajo eso que presenta a priori un problema ¿cómo se soluciona? pues se soluciona primero linealizando y una vez que tiene cada arista linealizada que tiene un único coste ya ya puedes pasar sí, sí el objetivo sigue siendo encontrar las soluciones no dominadas todas ellas las expuestas y las no expuestas entonces para las expuestas es decir para hallar las soluciones del cartero chino pasando por el matching expuestas se soluciona linealizando primero antes de pasar al problema del matching para encontrar los puntos no expuestos del problema del cartero chino pasando por el matching pues no habría problema porque solamente te quedas con los caminos que minimicen la segunda función de coste y no la primera la primera se obvia por porque si estás buscando aquí la solución en realidad como estás minimizando la segunda en primer lugar y luego la primera los puntos surgen solos por así decirlo que salen solos no sé si hay alguna pregunta más o sí a ver en realidad no es decir esta esta linealización se puede cambiar a poner un único lambda sin nada aquí con lambda entre 0 infinito porque ah perdón que si lambda perdón es que se me olvidó que si ocurre algo si tomamos algún lambda mayor que 1 es decir a ver en primer lugar si tú linealizas y tomas un lambda mayor que 1 en realidad se puede se puede cambiar de forma es decir al final es lo mismo que si toma un único lambda aquí con 1 y sin 1 menos lambda tomando lambda entre 0 infinito es que es equivalente pero a veces son más no sé claro exacto se puede normalizar es equivalente a otra solución el problema de tomar lambda es decir un único lambda y no tomar las dos es decir la suma con esa convexa perdón es que lambda ahí puede tomar infinito entonces claro eso como controlas tú que a partir de qué valor tomando al final un m muy grande es decir a ver que sí a mí no hay muchas otras cosas que es eso no me ha dado tiempo a explicar pero la forma de hallar esto se puede hacer por el método de dicotomía es decir hallando primero la solución para lambda igual a 0 lambda igual a 1 compararla luego lambda igual a 0.5 eso tú sí que lo tienes controlado con la lambda entre 0 y 1 pero si no al final tú estás tomando de la otra forma tú estás tomando lambda entre 0 y m mayúscula grande nunca vas a poder tomar y no te aseguras que a partir de ese m puedas encontrar otra solución en realidad no sé si ha quedado claro alguna pregunta más online o aquí en la sala pues nada como otra pregunta por parte del seminario de phd te vamos a preguntar cómo afrontas ahora esta nueva beca y estos puntos de los años entonces cuéntate tu opinión bueno pues a ver es que no sé qué decirte yo estoy muy contento con el contrato que he estado trabajando ¿no? y al final bueno pues solicité una beca con Tomás Caravaggio y al final voy a trabajar lo que he visto en el TFM voy a trabajar con Macarena también de análisis numérico entonces pues bueno con ganas ¿no? la afronta esta renovación de cuatro años y y bueno espero que el grafo este que he encontrado online ¿no? de un plan para un viernes pues salga bien ¿no? alguna vez que está complicado últimamente parece ¿qué tal la grabación? ¿qué tal la grabación?